Gerardo lo único que le falta es una materia y presentar su tesis para terminarse de graduar. Y por eso estoy aquí dando la cara por él, por mi hijo, y exigiéndole, pidiéndole a la señora Luisa y al presidente Nicolás Maduro que por favor tenga un poquito de conciencia, que ya basta. Mi hijo tiene cinco meses y nueve días ahí en el Sevilla encerrado, perdiendo clases. Ya me perdió un semestre, ya empezó el otro, hablamos de paz, hablamos de amor. Por favor, vamos a empezar con los estudiantes, vamos a empezar de darle un buen ejemplo a los estudiantes, que se gradúen y que sean unos grandes profesionales. Por eso le pido, por favor, encierren a los malandros, encierren a los delincuentes, pero no a esos estudiantes que tienen un futuro bonito y brillante en este país. Yo le pido a la fiscal que me lo suelten. Cinco meses, quince días detenidos, no detenidos, secuestrados, porque él no está detenido. Él me lo sacaron de la casa a las cinco y media de la mañana. Contra él no tienen prueba, él es un estudiante que se ha ocupado de su trabajo y de su estudio. Yo le pido a la fiscal, no le suplico, le ordeno que me suelte mi muchacho, porque él no tiene nada. Él me lo sembraron, él no tenía nada, ni tiene nada, porque él nunca estaba detenido, nunca ha tenido problemas con nadie. Es lo de él estudiar y su trabajo, más nada.